Los refrescos naturales representan una bebida de mucha preferencia para salvadoreños y extranjeros. Ana María de Alfaro se dedica desde hace 18 años a la elaboración y venta de refrescos de frutas naturales, los cuales, según manifiesta, los tiene listos desde las 5 de la mañana, con mucha dedicación y esmero, para brindar lo mejor a su clientela. La venta de refrescos es en el Mercado Dueñas de Santa Tecla a partir de las 8 de la mañana, todos los días de la semana. Entre las especialidades de refrescos que Doña María ofrece están la horchata, carao, arrayán, cebada, jamaica, entre otros. La horchata, según comenta, es uno de los refrescos que lleva más tiempo de preparación, pues ella tuesta sus ingredientes, para luego molerlos y así garantizar que sean naturales. Su precio va desde los 25 a los 40 centavos de dólar, si el cliente los desea con leche. La horchata es una de las bebidas típicas de El Salvador. La hay de distintas especialidades como ajonjolí, de coco, de morro y la de arroz. Con imágenes e información de José Cardona, este es un informe para laprensagrafica.com.